En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En este domingo escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. El ejemplo de Jesús ahora es muy bonito porque dice, Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. ¿Qué responsabilidad nos encomienda el Señor al decirnos que nosotros le vamos a dar sabor a este mundo? No podemos estar de insípidos, de amargosos, de aguafiestas, sino ser no solo optimistas, con ese optimismo de quien solamente echa porras, sino como quien confía en que las cosas pueden cambiar, quien confía en el Señor, quien tiene la esperanza en Dios. Esta tiene que ser nuestra actitud. Somos sal de la tierra. Somos luz del mundo, dice el Señor, que por nuestras obras, que el mundo viendo las obras que nosotros hagamos, glorifiquen al Padre. Esta es la finalidad. No es que nos adulen a nosotros. Ah, qué bueno eres, tú haces cosas buenas. No, sino que hagamos obras buenas para la gloria del Padre. Siempre recordemos que hacer el bien, nosotros los cristianos, nos vuelve luz para este mundo. Tenemos esa responsabilidad. No nada más cuando cometamos algún pecado, o cuando no se nos note que somos buenos porque tenemos que ser buenos, que no nos conformemos diciendo que, total, yo me voy a condenar, total, no, no. Tenemos responsabilidad de ser luz para el mundo. Las obras buenas que hacemos, no solamente las hacemos para el bien del hermano y para la salvación nuestra, sino también para que el mundo glorifique al Padre. Que siempre le digamos al Señor, la gloria es tuya, Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. ¡Feliz domingo! ¡Feliz domingo!